Bueno, primero que nada, felicitar al rival que no superó, no estuvimos correctos en situaciones puntuales. El equipo, para mí, luchó hasta el final, se entregó al máximo. Sin embargo, cuando uno comete errores muy puntuales de marca, en pelotas paradas, en táctica fija, y también en situaciones de marca, hombre con hombre, se complica. Se complica por la contundencia del rival y por la gran actuación del portero rival. Nosotros en el segundo tiempo llegamos muchas oportunidades, pero el arquero tuvo una gran actuación y tampoco estuvimos realmente certeros a la hora de definir, porque pienso que en el segundo tiempo hicimos los méritos para acercarnos al margador. Usted va a iniciar la ronda de preguntas, acá presencial, José Luis Hernández. Buenas noches, profesor José Luis Hernández. ¿Satisfecho, inquieto, preocupado de cara al próximo partido con la presentación de hoy? Sí, sí, preocupado. O sea, más que todo uno aspira a ganar siempre. Y perder en el debut no es lo que esperaba. Estoy como decepcionado, no por la entrega, los jugadores se entregaron, sino con el resultado. Estoy y me siento decepcionado porque el trabajo que se venía haciendo es correcto, pero no pudimos demostrarlo en la cancha. Y nos queda esa duda pendiente, porque sí esperábamos otro resultado. Sin embargo, los jugadores, como les digo, se entregaron al máximo y no nos alcanzó. El equipo rival se defendió bien y nosotros no estuvimos generando los ataques de manera certera como para remontar el partido. Así que esa es la sensación que tengo. Gracias. Marlon Macías, para el balón al 10, profesor. Usted habla de errores puntuales al momento en que el equipo contrario convirtió los goles, pero a la hora de la ofensiva, variantes, se miraba solo centro a los pivoteadores, pero más allá no se miraba alguna otra variante por la banda o buscar de otra manera sacar el partido. Bueno, esa es una apreciación personal, es suya. Yo no coincido. Creo que se llegó bastante por la banda, por el lado de Ángelo. En el primer tiempo, Ángelo tiró varios centros por la banda. Mario también. Y después también Francisco Flores se llegó por la banda, se llegó por la banda y se llegó por el centro. Evidentemente no tuvimos la capacidad de anotar y quedamos en deuda en ese aspecto. No hay excusa. O sea, para mí, sí se llegó por la fuera y se llegó por adentro, pero no. El equipo rival hizo un buen trabajo defensivo, nos cerró los caminos en el último remate y nosotros no subimos contraventar esa situación. Buenas noches, profesor Elia Gailande, de Teoforia Esportiva. En el torneo anterior, hace los torneos, la saga del que se quería venir, viene teniendo los mismos problemas de salida, sobre todo los centrales. Te lo vimos muy molesto a usted cuando los centrales tiraban balonazos y no tenían salida por los costados. Nos falta mejorar la salida, si erramos algunos pases. Un equipo que está prácticamente los 90 minutos proponiendo el partido, buscando por dónde entrar al rival. Siempre se presentan situaciones de esas, ¿verdad? Tenemos que mejorarlas, tenemos que tener más paciencia y mover el balón para generar esos espacios que nos permitan penetrar la defensa del rival. Creo que en el segundo tiempo estuvimos un poco más certeros, sin embargo, no tuvimos la confidencia para poder empatar el partido y llevarlo a un resultado favorable. Hoy por hoy, profesor, con esta plantilla, ¿cree que puede mejorar la actuación de Dillen Geng en Cunca Champions el año pasado, ahora de cara a la Copa Centroamericana? Nosotros estamos trabajando duro, confiamos en la planilla. Este partido, y si lo acabo de mencionar a los jugadores, ellos se entregaron al 100%, dejaron todo lo que tenían en la cancha y yo cuando pasa eso, el reclamo no es, es tal vez la técnica para finalizar una jugada, tirar mejor un centro o un remate final, que son cosas corregibles. Lo que yo veo es que el equipo tiene la actitud como para pelear los partidos cuando las cosas no salen. Hoy nos pudimos anotar, generamos muchas situaciones de gol, y ellos tienen su virtud en lo que es la defensiva, tanto del portero como de los defensores, y yo confío en el grupo que tenemos. Profe, sin hacer de menos, al rival se miró que en los dos goles anotados a su saga, como que tuvo complicidad también con el portero. Los dos goles fueron por la parte de abajo, se mira muy lento en la reacción, será a causa de, no sé, por ahí el peso. No, no coincido, fueron remates de dos metros del arco. Cuando a vos te rematan a dos metros del arco y no va donde está, es muy difícil. Yo veo más que hay errores, tal vez de marca que de reacción de un portero, el arquero. Cuando le permitimos al rival esos tipos, por eso digo que son errores puntuales que nos cuestan el partido, porque si te tiran un centro y vos estás marcando y permitís que rematen a dos metros del arco, es muy complicado, ¿está? Y fuera un centro por derecha, el segundo gol y el primero, un centro frontal que un rival sin marca entró prácticamente en el área chica. Entonces pienso que nosotros tenemos que afinar la marca, tenemos que marcar mejor, tenemos que posicionar mejor el cuerpo a la hora de marcar y esos son errores que vamos a corregir. Profe, Elisa Ramírez de fútbol al instante, ¿qué va a pedir más? Dirían Gen, cuerpo técnico, para sacar resultados. ¿Se le viene el partido más difícil? ¿Se le trae para el torneo centroamericano? Hoy tropieza, pero bien feo, ante el recién ascendido, un equipo que tal vez con la línea de cuatro le paga la planilla de Massachap? No, o sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, con un equipo que no se le paga la planilla se le va a llamar Dirían Gen o se le va a llamar Millonario, tropieza contra un equipo que no cuesta ni el... Ok, y eso es una afirmación, hágame una pregunta. Si no, que haga una pregunta el que sigue. Usted está afirmando que Dirían Gen es equipo Millonario, que va a seguir pidiendo. Ajá, ¿qué va a seguir pidiendo? Yo lo que pido, lo que pido, lo que hablé recién con los jugadores. Tranquilo, tenemos que seguir trabajando, este es un equipo que se está armando, está, que tenemos menos de dos meses de trabajo, que hemos tenido buenas actuaciones hasta el momento y hoy nos tocó perder. Asumimos la derrota, nos hacemos responsables con humildad y tenemos que mejorar hacia el futuro. Gracias. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, vamos por analizar la intervención. Gracias. 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 Gracias.